¡Hola chicos! Bienvenidos a clase número 13. Seguimos con The Ants Party. Hoy nos tocan otras páginas. Pages 6, 7, 8, 9, and 10. Pero ¿sabes qué vamos a hacer? Voy a volver a leer desde el principio. Así vamos recordando y después seguimos con las nuevas. A ver. Comenzamos. And the ant is in his house. His house is in the garden. It's under a tree. Andy. What's this? Andy is very happy. There's a party today in the garden. Party today in the garden. Hat competition. Prizes. There's a hat competition. There are prizes. What's the matter, Andy? I haven't got a hat. And the ant is in the kitchen. He is sad. Here's a hat, Andy. Oh, but it's very old, Dad. I don't like it. Don't worry. I've got an idea. Hasta que habíamos llegado, ¿te acordar? Bueno, vemos la idea de la mamá. Dale. Now Andy has got a new hat. It's got stars, moons, and shapes. It's yellow, purple, green, red, and blue. Mira la idea de la mamá. Es el mismo hat que le había traído el papá que era todo old. Mira cómo lo transformó. Está espectacular. Fíjate, es de cinco colores. El fondo, yellow, ¿ves? Pero después también tiene una cindita que es de color purple. Tiene unas estrellas que se dice stars, que son de color red. Tiene unas moons, que son las lunitas, que son de color blue. Y tiene, dice, green shapes. ¿Sabes qué son shapes? Mira, cuadrado, triangulito, circulito, son figuras geométricas, ¿sí? Entonces, acordate. Estrellas se dice stars, las lunas se dicen moons, las formas geométricas se dicen shapes. Y mira, viene el sombrero de Andy. Tiene five different colors. Y la mamá le dice, do you like your hat now, Andy? ¿Y qué le va a contestar? Yes, my hat is fantastic. Obvio que le gustó, no que le gustó, le encantó. Seguimos. Andy is ready for the party. Goodbye, Andy. Have a lovely time. Los papás los despiden. Viste como los papás cuando te vas a un cumpleaños o algo te dicen, pasala lindo. Have a lovely time. Y Andy mira con qué se va. Lo puede llevar puesto de tan grande que era su hat. Lo puso adentro de una caja. Y se va diciendo, this hat is very, very big. Betty is wearing a small blue hat. It's got yellow flowers. Mira que me aparece acá, la hormiguita. Se llama Betty. Andy. Y fíjate lo que tiene en la cabeza para la hat competition. Tiene un hat, pero es small. Sí, no, nada que ver con el de Andy. Es small. Es de color blue y tiene yellow flowers. Sí, blusitas. Y Andy le dice, hello, Betty. I like your hat. Thanks, Andy, le contestó ella. Mira acá. Le pregunta, porque claro, él le dijo que lindo que era su sombrero, pero ¿y dónde está el Andy? Le dice, where's your hat, Andy? Y él, así todo orgulloso, dijo, it's in the box. Y acá aparece otro personaje más. Se llama Simon. Simon is Betty's brother. Simon is wearing a big green hat. It's got red stars. fíjate el hat. Fíjate el hat de Simon. Es big, pero no big como el de Andy, pero le queda big. ¿Ves que casi ni se le ven los ojitos? Es de color green y tiene estrellas, stars. And what color are the stars? Red. Red stars. Y Simon, perdón, y Andy le dice, I like your hat, Simon. Thank you, Andy. Where's your hat? ¿Y qué contestó Andy? Cuando le preguntan ¿dónde está su sombrero? ¿Con qué vas a competir? It's in the box. Y hasta acá llegamos hoy. Sí, sí, sí. Nos seguimos. Así que ahora a hacer las actividades. A ver, pongo escape y vamos a ver qué nos toca. Ah, de vuelta a poner las letras en orden, pero con palabras nuevas. Palabras que están en la página 6, 7, 8, 9 o 10, que es la que vimos hoy. Mira la primera, ya esto no está bien, ¿eh? ¿Mono? No, chico, mono no. Mono no es. ¿Qué podré formar con esas letras? N-O-M-O. ¿Me ayudás? ¿Me decís? A ver, a ver. Tiene que ver con los dibujitos. Acordate, siempre tiene que ver con los dibujitos. Sí, sí, sí. Muy bien, muy bien. Muy atentos. La palabra que hay que escribir. Ya hice lío. Ya hice lío. Esperamos acá de vuelta. La palabra que hay que escribir es moon. Muy bien. Moon, moon, moon. Y mira la segunda. E-W-N. E-W-N. ¿Te doy una ayudita? Chao, ya lo sé. Es un adjective. ¿Sí? Claro. ¡Ay, qué genios! New. N-U-N. ¿Te acuerdas? New. Nuevo. Bien. Oh, se complica, se complica. Mira todas estas letras. S-B-A-H-E-S. Oh, oh, oh. Miro los dibujos. A ver, la luz. No, no quiero ayudar, no quiero ayudar. Sí, la palabra es shapes. Shapes. Muy bien. Después vemos que se trataba. ¿Y la que sigue? S-A-T-R-Z. No, 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 no. Eso no es nada. Sí, sí, sí. That's right. Stars. Sí, tengo dos S. Usé dos S. Muy bien. Siempre hay que fijarse de tratar de usar todas, ¿eh? A veces me insolvieron alguna letra o algo. Y la última... Ajá. Big. Yes, yes, yes. You are right. Big. Big. Perfect. Bueno. Y no solo teníamos que ponerlas en orden, sino que siempre me pide que las una. Así que... Así que... ¿Qué era moon? ¿Qué era moon? La luna. Ajá. Entonces, moon va con la luna. Perfecto. New. 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 New is the opposite of old. ¿Sí? ¿Te acordás? The old hat went new. ¿Sabés qué? No, no. Con el sombrero no. Lo vamos a unir con... The new bike. Me parece que este va mejor. New. Shapes. 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 Eran cosas que estaban en el sombrero de Andy. ¿Qué eran? Shapes. ¿Las estrellas? No, no. Las formas geométricas. Shapes. Ok. Stars. Estas sí. Eran las estrellas. Y me quedó big. Me parece que big hot está perfecto. Así que le vamos a poner con un inch. A big hot. Entonces, formamos las palabritas. Moon. Que era la luna. New. Nuevo. Shapes. Las formas geométricas. Stars. Las estrellas. Build. Grande. Seguimos. Segunda parte. Ah, mira. Acá está. El sombrero. Pero chicos, 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 chicos. El ejercicio de pensar. El ejercicio de pensar. A ver. Este te dije que no te va a abandonar jamás. Hasta que termine el año. Cuadro con palabras. ¿Qué dije? Primero lo que hay que hacer es contar. Para. Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. Lugares. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Quiere decir que nos sobran dos. Y que ninguna se repite. Y que hay que mirar la imagen que te da información. A ver. Andy's got a new hat. Eat. Blim, blim, blim. Yellow and purple. Un solo hat. Código red. ¿Qué puedo poner? Eat big. No. Eat yellow. No. Stars no. Shades no. Porque son código green. Moons tampoco. It green. No. Y sí, sí. It is. Perfecto. It is. Yellow and purple. ¿Y qué hay que hacer? Hay que tachar. No te olvides. Ya no puedes usar más is. Entonces. Entonces. Andy's got a new hat. It is yellow and purple. Claro, porque el fondo es yellow y la cintita, fíjate que es purple. Y ahora me parece que va a hablar más en detalle. It's got red. La imagen da información, ¿eh? ¿Qué tiene este sombrero que sea red y que la palabra me sirva? Red yellow. No. Red yellow. No. Red green. No. Esa ya sabemos que no. Red moons. Moons. Las lunas. No. Shapes. Las formas geométricas. No. Stars. Ah, mirá. Red stars. Sí, 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 sí. ¿Ves? Pero esto solo lo podés saber mirando. Si no miras la imagen, yo siempre digo, miren la imagen. Miren la imagen que la imagen te ayuda. Siempre ayuda. Entonces, bye bye stars. Red stars. Blue. Mira, blue. ¿Qué son esto? ¿Qué son esto? ¿Qué son? ¿Qué son? Ajá. Blue moons. Ok. Blue moons. Sacamos. Moons. Bye. And... Blin, blin, blin. Shapes. Shapes, 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 shapes. ¿Qué son? ¿Qué son? ¿Qué son? Green. Ah, ¿tengo green? Sí. Genial. Me sirve, me sirve, me sirve. Entonces, acá escribimos. Green shapes. Y, bye bye shapes. Ay, ¿qué hice? Se me fue. Se me fue, se me fue, chico. Todavía atenta, si yo puse acá. Green. Green. Ahí está. Green shapes. Y sale shapes. Y, por último, it's very, 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 very green, very, very yellow, very, very big. Ajá, me encantó. Sí, tan big que ni siquiera se lo puedo llevar puesto. Entonces, acá ponemos, Big. Ahí está. Y quedó. And this got in your hand. It is yellow and purple. It got red stars, blue moons, and green shapes. It's very, very big. Hicimos otro ejercicio. Seguimos. Ah, mirá acá. Trampa, trampa, trampa. Primero me dice, ordenar esas letras y formar, letras no, palabras. Ordenar esas palabras y formar una pregunta. A ver si te das cuenta, ya te la enseñé. Te la, cada, mira, todo el año hicimos esta pregunta. En todos los exámenes siempre está esta pregunta. Y esta pregunta quiere que vos hagas algo. Fíjate, tengo many, tengo can, tengo hands, tengo how, tengo si, tengo you. ¿Cómo? Ordeno todas esas palabras para formar una pregunta. ¿Qué se forma? A ver, me decís en el chat. Chin, chin, chin. Yo te espero, yo te espero. Fíjate bien, fíjate. ¿Con qué empieza? ¿Puedes decir que con how many? Ajá. How many? Sí. Y las preguntas de how many querían que, que hiciera, que yo hiciera qué cosa. ¿De acuerdo? Que contara. ¿Y qué quiere que cuente? How many hats? How many hats? Obvio. Can you see. Perfecto. Y how many hats can you see. Ojo, la respuesta a esta pregunta es, I can see. Yo soy el que cuento, ¿eh? I can see. Entonces yo ya voy poniendo, I can see. Pero, sí, ajá. Juan, ¿de dónde contamos los sombreros? Espera. Ay. Can. Sí. Sí. ¿Sabes qué? ¿De dónde? Mira qué dice acá. Página 11. No la leí yo. A ver los que tienen el libro. Fíjate la página 11. Hay un montón de hormigas que ya están en la party, están en la fiesta, todas tienen sombreros. ¿Cuántos sombreros hay? Conta, conta, conta. Ay, me lo decís por el chat. ¿Cuántos, cuántos, cuántos? Decime. Conta bien, ¿eh? Conta bien. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. ¿11? ¿11? No, me parece que no, ¿eh? No, no. ¿9? ¿Estás segura? ¿9? No, no, acá me están diciendo 10. 10. Sí, confirmado, ¿eh? La mayoría dice 10. I can see 10 hats. Entonces, ¿esto cómo quedó? How many hats can you see? I can see 10 hats. Siguiente actividad. Dice, right, true o false. ¿Te acuerdas? True, verdadero, false, falso. Y si es falsa, la tengo que corregir. Si no es falsa, no tengo que corregir nada porque si es verdadero, no hay nada que corregir. A ver, ¿qué les parece? Primera oración dice, Betty hasn't got a brother. Hasn't. Está diciendo que no, ¿eh? Betty hasn't got a brother. True o false, ¿verdad o mentira? Claro, chicos, mentira. Es false. A ver si puedo poner así, acá. Me va a salir medio a medio. Mentira, porque sí tiene un hermano, ¿sí? Lo vimos hoy, ¿te acordás del hermano? Bien. Entonces, ¿cómo corrijo esto? ¿Qué voy a hacer? Voy a escribir exactamente lo mismo, pero diciendo que sí. Sí, entonces, ¿cómo quedaría esto? Betty has got a brother. Claro, sí tiene, sí tiene. Bien. Segunda. His name is Andy. El hermano de Betty se llamaba Andy. ¿Andy, Andy, ah? No, no. Andy es el protagonista del libro, no es el hermano de Betty. ¿Te acuerdas cómo se llamaba? ¿Alguien? Los que tienen libros, los que tienen fotocopias. ¿Cuál era, cuál era, cuál era el nombre? Ah, Simon. Sí, entonces, ¿cómo corregimos acá? Cambio la información. His name is Simon. His name is Simon. His name is Simon. Ahí está. Oración número tres. Simon's got a bear hat. Hermano de Betty, Simon. ¿Te acordás? El amiguito este que apareció último. Tenía un hat. ¿Era big? Sí, ¿te acordás que era big, que casi ni se le venían los ojitos de big, le quedaba big en realidad. Ajá. Entonces, vamos a poner true acá. Ponemos true. Y dije, si es verdad, no hay nada para corregir. Así que pasamos a la siguiente. Andy's bear hat is under the box. Andy's bear hat is under the box. True or false? El sombrero de Andy estaba abajo de la caja. Cuando todos le preguntaban, where is your hat, Andy? Él decía, under the box. Re false, chicos. False, false, false. Estaba in the box. Es que decía, it's in the box, cada vez que le preguntaban. ¿Sí? Adentro de la caja. Así que, vamos a poner acá. It is in the box. No escribí nada. No estaba mirando. ¿Qué hice? ¿Qué hice? Ahora, apriete mal. Ay, chicos, chicos. ¿Se está? Ahí va. It is in the box. Perfecto. Espera que la última. A ver. Andy, Betty and Simon are sad in the party. Sad, sad. Sad, sad. Estaba triste. No, están todos re felices en esa parte. False, false, false. Pongo la F de false. ¿Y cómo se corrige? Claro. Pero no necesito poner Andy, Betty, and Simon. Como they are. ¿Sí? They are. They are. Y espero que Dani cuando los hizo haya pensado igual que yo. Veremos después. Veremos después en el doble virtual. They are happy. They are happy. In the party. In the party. They are happy. Estaban re felices. Re felices. Perfecto. Entonces, ya está. Las que se eran falsas, las corregimos. Y la verdadera, que era una sola. Verdadera. Bien. Chin, 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 chin. Ah, mira esto. Mira esto. Esto dice secret message. Secret message. Hay un código secreto, chicos, para descubrir un mensaje. Ah, mira. Hay dibujitos. Cada dibujito corresponde a una letra. Ah. ¿Me ayudan? Sí. No sé. Yo no soy tan buena en esto. A ver. Fíjate. Vos andas diciéndome en el chat. Dedito para abajo. Dedito de tijera y hielo. Dedito para abajo. Dedito de tijera y hielo. Son las primeras tres letras. Yo mientras voy preparando acá. Vos fijate el código abajo. ¿Esa dicen? A ver. Ahí miro, eh. Ahí miro. Dedito para abajo. Ah. Dedito para... Dedito tijera. Y hielo, 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 hielo. Sí. Tienen razón. Es... Hats. Perfecto. Podría haberlo hecho un poquito más separado. Hats. Bien. Hats. Uh. Para, para. Ahí está. Pulgar para arriba. Banderita. La bomba. La otra banderita más finita. Dedos señalando. Hielo. Mano entera. Y hielo. Ah. Cuando hay hielo. La hielo es la misma que este hielo. Así que, mira. Esta es fácil. Esta es T y esta es T. Otra bandera. Signo del veneno. Ay, mira. No, esta ya me complicaron, eh. No. ¿Qué qué? Competition. Se forma. ¿En serio? Ay, cool. Tan rápido. Ay, a ver. Si entra. Yo pruebo. Chin, 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 chin. A ver. ¿Qué me dijiste? Con. Con. Pe. Ti. Ti. Mira. Sí, bueno. Medio difícil. A ver. Las rodillas. Pe. Ti. Ti. Sí. Sí, sí, sí. Hielo té. Hielo té. Sí, bueno. Me quedo medio fuera de lugar. Hat competition. Ah. Como la invitación de Andy. Acá debe decir prizes. No dice prizes. Que ya se adelantaron ustedes. Oh, check. Cosa. ¿Cómo se adelantan? ¿Cómo les gusta adelantarse? Ah, claro. Pues son dos palabras. Mira. Veneno. De sin. Te he ido señalando. Esta me parece por primera vez. Ah, esta es té. Esta es té porque el hielo es té. Me acuerdo. Mira. El hielo es la té. El hielo es la té. ¿Qué dice acá? ¿Qué hay que poner? El veneno. Ah, el veneno. El veneno es la N. Claro, ya lo buscaron. Es next. Next es la palabra que dicen ustedes. A ver. Yo pongo. Sí, entra. Next. Ay, mira acá. Dedito para arriba. La sabemos. Ah, mira. Dedito para arriba es la C. Carita triste esta. No, no, no. Las tijeras. La tijera ya apareció. Mira. Es la A. Y las gotitas. Primera gotita. Ah, las gotitas son S. Next class. Ah, mira. Tienes razón. Tienen razón. Todo lo que me dijeron. Ah, ya no dejé espacio ya. Ahí está. Una letra por rollita. Dejo espacio. Y estas dos iguales. Son dos. Hat competition. Next. Clase formada. ¿Qué querrá? Que la clase que viene todos nos pongamos un sombrero para la clase. Ay, yo no sé si tengo hats en mi casa. Bueno, vos si tenés un hat, la clase que viene, cuando estemos en Zoom, ponételo y vemos, a ver, dale. No, no podemos hacer una competition. Ah, sí, podemos hacer una competición. No, no tenemos jurado. No. Pero bueno, hacemos, perdón, hacemos algo divertido. Bueno, te cuento, te cuento, te cuento que nos queda la tarea. Esta va a ser tarea, así que yo no la voy a hacer, solamente te la voy a explicar. Tan fácil como ordenar las palabras, formar las preguntas y contestarlas, ¿sí? Pero no con lo que vos querés, contestarlas de acuerdo a lo que vimos hoy en las páginas 6, 7, 8, 9 y 10. Ojo, ojo, hay que ojo cómo me armás esas preguntas. Acordate que en la pregunta, por ejemplo, hats y bots no pueden estar juntos porque se peleaban. Ojo, acá ni se te ocurra empezar con it, porque las preguntas nunca empiezan con it. Acá tienes otra de hats, bots. Acá tienes una de preguntar el color y, bueno, son cinco, no son tantas, ¿eh? Bueno, y mira, hoy termino al revés. Recién ahora, recién ahora me falló. A ver, vamos a, estaba abierta. Vamos a, respuesta, bien, ahí está. Recién ahora te muestro el aula virtual. Porque después, ¿dónde busco? ¿Dónde busco? Clase 13, ahora vas a ir a Zoom. Vas a actualizar, ¿ves? Acá yo actualicé con esta. Y mira, tenemos una, dos, tres cosas para hacer, que es todo lo que estuvimos haciendo recién en este video, en el video. Y acá está la tarea que te acabo de mostrar. Y acá están las páginas, 6, 7, 8, 9, 10, para los que quieren imprimir porque no tienen ni libro ni fotocopias. Así que, tal, venite a Zoom y comenzamos. Bye, bye. Gracias. 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 Gracias.